Cancelada ha vivido su feria entre el 17 y el 20 de agosto con cantidad de actividades para todos los públicos. Pero el pasado viernes por la tarde se dedicó especialmente a los mayores. Una tarde de fiesta para ellos, una convocatoria que tuvo gran respuesta por parte del público invitado. Y es que todo estaba organizado para ellos, merienda, música y hasta obsequios. Estamos aquí celebrando la merienda de los mayores, llevamos muchísimos años con ellos, es un día para ellos, una jornada de convivencia, en la cual este año han venido también de la residencia de aquí de la Junta de Andalucía de Idave. Agradecer al obrador de los remedios por la colaboración que siempre nos trae la tarta. Y este año como novedad también ha venido Frutería Eladio y nos han dado una degustación de frutas para todos los mayores. Una tarde festiva en la que las calles del pueblo se llenan. Y es que los mayores tampoco quisieron perderse la feria. Y mucho menos esta merienda a la que también acudieron las reinas y damas, miembros del equipo de gobierno y vecinos en general.